Yo creo que la decisión de las aerolíneas es un claro ejemplo de que la cuestión cada día está enterando. Para mí, lo que está pasando, lo que estamos viendo, estamos viendo que el presidente de Estados Unidos no tiene una política clara con respecto a Irán. Se está dando cuenta lo que sus predecesores en 40 años se dieron cuenta. Presionar a Irán, ponerlo contra la pared, lo único que produce es que Irán reaccione con un animal acorralado. Como usted dijo, parece ser que Donald Trump no tiene clara su política con Irán. Mientras que los demócratas piden rebajar las tensiones, Donald Trump, al parecer, ordenó atacar objetivos iraníes, una decisión que no llegó a concretar. ¿Qué consecuencias tendría un ataque por parte de Estados Unidos a Irán? Un ataque de parte de Estados Unidos a Irán lo que provocaría instantáneamente, yo creo, es una respuesta de la Guardia Revolucional Iraní. Sí, recordemos que dentro de Irán, la Guardia Revolucional Iraní, que es como un Estado dentro de un Estado, tiene casi el visto bueno para hacer lo que quiera de parte del gran líder supremo. Es decir, es un Estado dentro del Estado, pero que está completamente conectado con las decisiones del líder supremo. Yo creo que Trump en esto ha demostrado cierta moderación porque sabe que un principio de un ataque va a provocar una escalada, una respuesta de la guerra a la escenaria y Estados Unidos también va a tener que volver a atacar. Ahora, por otra parte, me parece muy interesante pensar otra cosa, pensar que Trump está haciendo lo mismo que hizo Obama en el 2013 cuando amenazó a atacar a Siria si Siria usaba armas químicas. Lo que estamos viendo es la pérdida del poder estadounidense en Medio Oriente, es decir, porque todos estos actores que luchan contra Estados Unidos le están perdiendo respeto a Estados Unidos por esto. Es decir, amenazar y no hacer nada te estira para atrás, de alguna manera te hace demostrar que no estás decidido a hacer nada. Gracias.